De los cielos nos llega ya la promesa De los cielos nos llega ya la promesa El Espíritu Santo se siente y ya está bajando El Espíritu Santo se siente y ya está bajando De los cielos nos llega ya la promesa De los cielos nos llega ya la promesa El Espíritu Santo se siente y ya está bajando El Espíritu Santo se siente y ya está bajando ¿Cómo se siente el pueblo de Dios cuando recibe la espiritualidad? Ardiendo el fuego Como se siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo Como se siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo Ardiendo el fuego ¡Dulce! ¿Y de a qué ser ese fuego? El fuego del Espíritu Santo de Dios Hoy la iglesia está de fiesta y estamos cantando Hoy la iglesia está de fiesta y estamos cantando El Espíritu Santo en nosotros ya está orando El Espíritu Santo en nosotros ya está orando Hoy la iglesia está de fiesta y estamos cantando Hoy la iglesia está de fiesta y estamos cantando El Espíritu Santo en nosotros ya está orando El Espíritu Santo en nosotros ya está orando Como se siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo Ardiendo el fuego Como se siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo Como se siente el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo Ardiendo el fuego 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 Y gózate ese mango que viene del cielo y está lleno del Espíritu Santo de Dios Música Alcemos las manos todos en alabanza Alcemos las manos todos en alabanza Que el Padre bendice al pueblo que le alaba Que el Padre bendice al pueblo que le alaba Alcemos las manos todos en alabanza Alcemos las manos todos en alabanza Que el Padre bendice al pueblo que le alaba Que el Padre bendice al pueblo que le alaba Como se siente el pueblo de Dios cuando recibe el espíritu Ardiendo en fuego Como se siente el pueblo de Dios cuando recibe el espíritu Nada ni nadie puede apagarlo en nosotros ¡Dulce! ¿Y quién dijo que en la iglesia no se goza? Los que no vienen Y que bailamos mambo también Y una vueltica para Cristo Y una bullita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!